Y Python tiene una manera de trabajar con los tipos que si yo cojo y le digo 2021 entero menos 51, Python sabe echar la cuenta. Pero si yo le digo 2021 como cadena menos 51 como cadena, Python me da exactamente el mismo error que me daba antes. Type error, un soporte de open and types, form, minus, str y str. Es decir, no me acepta un menos para cadena. De hecho, si recordamos lo que ha pasado en Javascript, yo sin embargo sí que puedo escribir la cadena 2021 más 51, la cadena 51. Y vemos que nos concatena exactamente igual que hace Javascript. Mientras que si lo hago sin comillas, teniendo el mismo operador, el más, al sumarlo lo que hace es me genera otro número. Y de hecho, si le digo cuál es el type de 2072, me va a decir que es un entero. Es decir, el mismo operador, el más, entre cadenas hace una cosa y entre números enteros hace una cosa distinta. El operador menos sí lo puede utilizar entre números enteros, pero no lo puede utilizar entre cadenas. Entonces, por eso nos da el error. Y esto nos permite ver que hay al menos dos tipos primitivos de datos en este lenguaje de programación. Las cadenas y los números. Entonces,ме o embargo, me va a decir que hay al menos dos tipos primitivos de datos. ¿ tosabez Scott W apoyar es una cosa distinta aquí? Así que este